Y lo que es peor, que la señora no cuenta con recursos, por eso no tiene un representante legal, un abogado. Fue a la ofensoría del Estado, en tiempo de pandemia le dijeron, no, su caso está perdido. No le echaron la mano, no le dieron ni la atención. Aquí en el caso de ella en concreto, que perdió la propiedad, pero era una escritura de Fomeray, ¿cuál va a ser el mecanismo de compensación? Estamos analizando, como les explicábamos a todas las personas, uno de los asuntos es este. ¿Quiénes ya fueron desalojados? Les pedimos información, una para acreditar que tuvieron ese derecho o que estuvieron por aquí, y el tema de los juicios, que a lo mejor son algunos de los que no nos tocó en esta administración, pero conocerlos y ver cuál sería la solución. ¿Cuál es el más extremo de los casos? Pues buscar, a final de cuentas, si legalmente no encontramos alguna solución para darle vuelta a este tema, pues inclusive analizaríamos cómo es el objeto de Fomeray, ubicarlo, buscarles otra posibilidad, si hay posibilidades aquí mismo o en algún otro lado, pues se analizará también ese tema. Estamos hablando de los casos más extremos en los que, digamos legalmente, ya no haya marcha atrás. Sí, aquí es una escritura que firmó en su momento Adalberto Núñez, como director de Fomeray. Usted, en caso de que ya no se pueda hacer la reparación, perdón, pero uso lentes, aunque lo duden, ya no veo. En caso de que no se pueda hacer la reparación, Fomeray tiene la obligación de compensar porque Fomeray les dio a ustedes un terreno que tenía un problema legal. Entonces es lo que habría que hacer. Yo lo que sugeriría es que instaláramos una mesa de trabajo con los 85 casos e ir separando caso por caso. Jonathan es mi abogado. A ver, yo sí le quiero aclarar algo. Nosotros, yo diputado, ellos Fomeray, no podemos obligar a nadie a que se defienda. Es decir, irle a decir a alguien, oiga, no le haga caso a Benjamín, es un asunto que viene de la naturaleza particular de cada propietario. Obviamente, pues yo qué les diría, díganle a los vecinos, vino un diputado, vino Fomeray, y están aquí, pues no estén con la marca equivocada o no estén haciendo actos individuales que puedan ir en perjuicio de su patrimonio. ¡Gracias!